La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció este jueves al presidente del país, Nicolás Maduro, y a varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Acompañada de un grupo de asesores, la exfuncionaria aseguró que el régimen chavista llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan de limpieza social, con un saldo de unos 8.000 muertos y al menos 17.000 detenciones arbitrarias. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. En su calidad de exfiscal, Díaz informó que ha entregado a la CEPI más de que exigiré una orden de captura internacional. Nicolás Maduro y su gobierno debe pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad, así como también debe pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela. Además de implicar a Maduro, Díaz presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, y el jefe del gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.